Bienvenidos a Ray Estudios, un saludo para todos ustedes y estas son las últimas noticias. Feliz lunes, recuerda darle fuertemente al botón de me gusta de este video. Vamos a empezar directamente aquí. Antes de empezar, murió Colin Powell. Colin Powell fue el primer secretario de Estado afroamericano de los Estados Unidos y fue una persona muy respetada. Él tenía un cáncer muy severo, pero también tuvo complicaciones del COVID-19 y murió, que descanse en paz. Él hizo muchos aportes a los Estados Unidos y trabajó bajo tres administraciones diferentes. Tres presidentes. Este fue Colin Powell. Vamos a empezar aquí con las últimas noticias. Hay un problema con la cadena de suministros en el mundo entero y ahora esto llegó a los Estados Unidos. O sea, los shelf, artículos que van en supermercados y tiendas, no están llegando donde deben de llegar por varios factores. Todo esto tiene que ver con la pandemia. No se está creando todo lo que se creaba antes de la pandemia. No están todos los trabajadores en todos los puestos de trabajo para crear estos artículos. Y por último, el transporte está comprometido. No hay suficientes choferes conductores para llevar y trasladar estos artículos, productos a donde deben de llegar, comida y algunos artículos que las personas necesitan para el hogar. Esto hace una crisis de suministros en el mundo. En Europa ya esto tiene tiempo, pero ahora está llegando a los Estados Unidos. Se necesitan choferes esencialmente. Yo soy un chofer comercial. By the way, tengo licencia comercial, pero los de la NASA me necesitan aquí en el estudio reportando. No podría reportar igual desde un camión llevando los suministros. Un saludo para los camioneros que me ven. Yo sé que los camioneros pasan mucho tiempo escuchando y mirando mucho contenido. Escuchando mucho contenido. Mi gente del Ray Estudios. Eso está pasando. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el secretario de transporte de los Estados Unidos? Él está siendo fuertemente criticado porque él estaba de vacaciones o él le llama una salida paternal. Más adelante hablaré un poco de esta controversia, pero hay una crisis de la cadena de suministros en los Estados Unidos, lo que hace que suba más la inflación y los precios, porque más demanda y menos oferta significa precios más caros. Y este tema estará por un tiempo porque los economistas dicen que antes de que esto mejore, puede empeorar. Así que nos agarre confesados a todos nosotros esta situación. Mi gente del Ray Estudios, gracias a las personas que me felicitaron por esta placa que me gané de Latinos Social Media Week. Ellos me hicieron un reconocimiento de New Influencer 2021 por nuestra labor aquí informando y dando las últimas noticias. El premio es de ustedes. Gracias a los que dan me gusta, a los que comentan, a los que apoyan, a los que miran. Gracias a todos ustedes. El premio es de ustedes. Gracias a Nolasco, gracias a Eduardo Luna y todo el equipo de Latin Social Media Week. El premio es de ustedes, el público que me ve diariamente. Facebook, YouTube, Instagram y todas las plataformas sociales. Sobre las últimas noticias del país que está pasando con el paquete económico, la batalla severa está dentro del Partido Demócrata, o mejor dicho, el Imperio Romano. ¿Por qué el Imperio Romano? Porque se destruyó desde adentro. Y eso está pasando con el Partido Demócrata porque la batalla se intensifica entre ellos. Ni siquiera los republicanos están peleando ahora, solo mirando felices, con palomitas, mirando a Bernie Sanders matándose casi con Joe Manchin. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué sucede? Bernie Sanders, cuando tenía su aspiración a presidente de los Estados Unidos y estaba haciendo campaña, él promovió varios artículos como Seguro Médico Universal, entre otras cosas, y le preguntaban, Bernie Sanders, ¿qué harás con los senadores centristas moderados demócratas como Joe Manchin, que no va a apoyar esto? Pues Bernie Sanders dijo anteriormente, yo iré a su estado y le haré campaña en contra para que la gente sepa que por culpa de ese senador no van a recibir ayudas. ¿Y qué hizo Bernie Sanders ahora con la reconciliación del presupuesto? Él hizo un ataque directo en el periódico a Joe Manchin, el periódico de West Virginia, su estado. Bernie Sanders lo atacó con un artículo del periódico que dice lo siguiente, las encuestas muestran el apoyo para la reconciliación del presupuesto y aún así, el problema político que tenemos es que el Senado está dividido 50-50. Necesitamos a cada senador demócrata que vote que sí y ahora solo tenemos 48 senadores. Dos senadores se mantienen en oposición, incluyendo a Joe Manchin de West Virginia. Cuando Joe Manchin leyó esto, casi se desmaya en su yate. Joe Manchin respondió fuerte y agresivamente a Bernie Sanders por hacer este ataque directo en su estado. Menos la respuesta de Joe Manchin para Bernie Sanders. Esta no es la primera vez que alguien fuera del estado le trata de decir a la gente de West Virginia que es lo mejor para ellos, a pesar de no tener ninguna relación con nuestro estado. O sea, le dijo que vino de afuera a molestar su estado. Sigue diciendo, hay millones de trabajos abiertos, pero las cadenas de suministros están comprometidas y la inflación y los taxis consumen los ingresos de los trabajadores mientras el precio de la gasolina y la comida suben aún más. La respuesta del senador Sanders es tirar más dinero en una economía sobrecalentada mientras 52 senadores tienen mucha preocupación de esta estrategia. Yo no votaré por una expansión irresponsable de programas del gobierno. Ningún artículo de un declarado socialista independiente va a cambiar eso. Wow. Le dijo declarado socialista independiente. Bernie Sanders es un independiente. No necesariamente él es un demócrata. Él vota con demócratas, pero él es independiente. Él está en su mundo. Bernie Sanders aquí tiró a Joe Manchin, pero Joe Manchin respondió fuerte aquí diciendo que esto va a afectar a la economía. Pero esto es sin contar a Christian Sinema, que es la otra senadora que se opone a todo esto y hacen varios ataques para ellos. Pero lo que podemos ver es que mientras más ataques políticos se hacen, más resistencia ellos tienen y más se aferran a sus ideales de no votar por este paquete. Déjame saber tus pensamientos en los comentarios sobre Joe Manchin. Él tiene nuevas demandas, una que sabíamos, pero con algunos requisitos. Joe Manchin se opone al Child Tax Credit de la manera que es. By the way, sobre el Child Tax Credit que pagaron el 15, déjame saber si lo recibiste o si no lo has recibido. Déjame saber en los comentarios. Pues Joe Manchin quiere que el Child Tax Credit que hagan sea solo para los padres que trabajen y solo para los padres que ganen menos de $60,000 dólares al año. De la forma que se quiere hacer es para los individuos que ganen menos de $75,000 dólares al año, las parejas que ganen menos de $150,000 dólares al año y los Head of Household que ganen menos de $112,000 dólares al año. Joe Manchin quiere bajar esto y que el padre que no trabaje que no lo reciba, dice Joe Manchin. Dijo, queremos ayudar a los padres que trabajen para mantener sus hijos. Sin requisitos de trabajos, crearemos una mentalidad de entitlement. Entitlement significa intitulados, son personas que creen que se lo merecen todo. Ser una persona entitled no es bueno a nivel personal, pero Bernie Sanders dice que las personas deben de sentirse entitled, que se merecen seguro médico y que se merecen que se pelee por el cambio climático entre otras cosas. Así que siguen los choques de ideales aquí. Y los progresistas dicen que esta idea de Joe Manchin está mal. que ayudar solo los padres que trabajen no es suficiente porque los padres que no trabajan son los que más ayuda necesitan para sus hijos. Y Joe Manchin responde, pues si son los más necesitados entonces que trabajen. Así que este debate se pone fuerte. Ahora sobre otro artículo que las personas quieren saber. Los 600 dólares que el IRS quiere monitorear de transacciones aquí. ¿Qué pasa con esto? Los demócratas quieren hacerlo en la reconciliación del presupuesto. Ellos dicen que esto es para lidiar con personas que no quieren pagar impuestos y para lidiar con personas que hacen fraude de taxes. Y con ese dinero recaudado piensan pagar por la reconciliación del presupuesto. Y revisar todas estas transacciones incluye las personas que envían dinero por Cash App, Sell, Benmo, entre otras aplicaciones. Todas estas transacciones serán marcadas. Los republicanos dicen que la cantidad de 600 dólares aplica para demasiadas personas que incluye a todos los americanos que hacen estas transacciones que si fuera solo para monitorear los ricos entonces sería la cantidad mayor no 600 dólares. Y como quiera los republicanos dicen que cualquier monto es una invasión a la privacidad. Y por esta razón el congresista republicano Drew Ferguson y otros republicanos del comité de Ways and Means de la Cámara de Representantes hicieron un proyecto de ley una propuesta que se llama la ley de prohibición de vigilancia del IRS. La propuesta dice que el tesoro incluyendo sus delegaciones el IRS es una delegación del tesoro el tesoro está arriba después el IRS dice ellos no pueden requerir a ninguna institución financiera reportar el flujo de dinero hacia la cuenta de banco o que va fuera de la cuenta de banco no deben de reportar estas transacciones y ellos dicen la propuesta demócrata será un riesgo a la privacidad y constituye un poder peligroso para el IRS. Así que esta propuesta de monitorear estas transacciones de 600 dólares o más está recibiendo mucha resistencia de políticos y también del pueblo que no quieren esto déjame saber tus pensamientos en los comentarios. Ahora sobre la crisis de la cadena de suministros que está pasando Pish Buttigieg el secretario de transporte él junto con su esposo ellos adoptaron dos bebés y después de esto Pish Buttigieg se fue de vacaciones o de salida paternal pero esto fue en agosto que se fue de vacaciones y ya va un mes que duró fuera y esto no se reportó y nadie lo sabía. Entonces muchas personas están criticando que por qué el secretario de transporte se va de vacaciones por un mes casi nadie sabe de él y hay un problema en la cadena de suministros que se quiere saber cómo los Estados Unidos van a responder ante esta crisis para transportar todos estos productos y critican al secretario de transporte que estaba de vacaciones por tanto tiempo y la situación es que un secretario de transporte miembro del gabinete del presidente cualquier presidente tienen más responsabilidades que un trabajador común y corriente y muchos consideran que una salida paternal de un mes fue demasiado tiempo pero déjame saber tus pensamientos en los comentarios aquí y sobre las últimas noticias que está pasando con China China hizo una prueba de un misil hipersónico un misil hipersónico viaja cinco veces más rápido que la velocidad del sonido este misil dio la vuelta al mundo primero y después le dio al target al blanco lo que significa que China puede darle a cualquier objetivo en cualquier parte del mundo esto es mucho poder pero los radares de Estados Unidos no sabían esto tomó a los Estados Unidos de sorpresa este poder y que respondió China China dijo que no aunque la noticia está en todas partes China dijo que esto no era un misil sino que esto era un spacecraft una nave espacial china que ellos estaban probando y yo me pregunto entonces que fue fue un misil o fue una nave toda la inteligencia dice que fue un misil China dice que fue una nave ¿será que fue un misil y fue tan rápido que nadie se dio cuenta y China puede decir cualquier versión que ellos quieran? ¿qué opinas tú sobre esta historia? déjame saber tus pensamientos en los comentarios en otras noticias de New York como New York no sabe ya qué hacer con todo lo que está pasando y el crimen subiendo en City Hall el ayuntamiento de New York votaron hoy para remover la estatua de Thomas Jefferson la razón que votaron para removerlo ya es un hecho es porque Thomas Jefferson tenía esclavos es un tema controversial aquí ellos dicen que el City Hall el ayuntamiento de New York no es espacio para tener una persona que tenía esclavos y esto es en los 1700 Thomas Jefferson fue el presidente número 3 escribió la declaración de independencia Thomas Jefferson hizo grandes aportes al país a los Estados Unidos pero hay más presidentes que tenían esclavos si esto empieza a pasar así van a tener que retirar la historia volverla a escribir y quitar a todas las estatuas y nombres hasta el dólar porque aquí lista de presidentes que tenían esclavos está George Washington padre de la patria en Estados Unidos Thomas Jefferson James Madison James Monroe Andrew Jackson y Marban Buren entonces es un tema delicado ¿qué opinas tú aquí? mi pregunta que yo tengo para las personas ¿se debe de juzgar una persona de la época 1700 y 1800 a los standards del 2021? déjame saber tus pensamientos y análisis en los comentarios así que mi gente del Ray Studios estas han sido las últimas noticias que tú opinas sobre todo esto este es el Ray Studios Dios